Hola Hola ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí atrás? Ay, güey Dijeron ¿Quién es? ¿Quién habló? Oh, no mames Ah, güey, me pegaron Oh, güey Oh, no mames Ah, la madre ¿Quién es? Oh, güey, me lastimaron Ah, la madre ¿Quién está ahí? No mames Ah, la madre El brazo me duele Ah, su madre ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ah, la madre Me rebotó algo No mames ¿Quién está ahí? No vi dónde fue de allá o de acá ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Hola? Aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué demonios es esto? ¡Ríjate, no mames! ¿Qué demonios es esto? ¿Quién es? Miren, raza Lo que está ahí Miren lo que está ahí, raza No mames No sé qué va a decir ¡Oh, oh, 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. ¿Tiene miedo que ande en tu territorio solo? Suéltame. Mi gente me está agarrando algo en la cabeza. No, ¿por qué me agarras? suéltame, 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 para que me agarras, déjame voltear la cámara, voltear la cámara, mi gente le está hablando a alguien aquí, yo pienso que tengo miedo, ¿verdad?, no tengo miedo, no tengo miedo, hola, ¿cómo estás?, hay de pensar que tengo miedo, ¿verdad?, no tengo miedo, te lo he demostrado muchas veces, no me gusta que me ataquen, ¿oíste?, y menos por la espalda, ¿eh?, ¿qué dijiste?, ¿qué están hablando, raza?, están hablando aquí atrás de mí, aquí estoy, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, oliendo esto putrefacto que tienes aquí vomitado, no sé quién seas, déjame parar, no me agarres la cabeza, no me agarres, no me agarres, suéltame, suéltame, suéltame en este momento, ¿eh?, ¿qué es lo que quieres?, ¿qué es lo que quieres?, ¿qué es lo que quieres?, ¿eh?, ¿estás aquí?, manifiéstate, hazte presente, muéstrale a la gente, muéstrale tu mano, ¿dónde estás?, muéstrale tu mano, ¡no!, 콘chon, allá, ahí va, Es una mujer, ya la vi, ya la vi, raza Es una mujer Déjate ver Déjate ver, ¿por qué me atacas por la espalda? ¿Por qué me atacas por la espalda? Déjate ver La gente quiere verte ¿Qué es eso? Una vomitada, ¿qué? ¿Qué es lo que hiciste aquí? Miren donde me ha gustado Algo me tenía agarrado ¿Dónde estás? Hola ¿Cómo decías? ¿Cómo decías? Escuchen, escuchen, escuchen ¿Qué es eso? Algo está meciendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjame verte, déjame verte ¿Qué madre es eso? ¿Qué madre es eso? ¿Qué madre es eso? Escuchen, escuchen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuchen, escuchen ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que está aquí ¿Quiénes? Vimeve